Es muy temprano vida, para soltarte vida Esas dos manos vida, que me enseñaron el camino a mi vida Déjame que te lleve, aunque me olvide del destino alguna vez Déjame que te busque, aunque ya te hayas ido, yo te encontraré Porque no olvido, tu nombre conmigo Tu aroma no olvido, donde te hayas ido, yo estaré Es un milagro vida, lo que nos pasa vida Toda la sangre vida, nos fortalece y nos devuelve a la vida Déjame que te siga, todos los días quiero ser parte de vos Déjame que lo digan, porque mi vida hoy no lo quiero olvidar Cómo no olvido, tu nombre conmigo Y tu aroma no olvido, donde te hayas ido, yo estaré Donde te hayas ido, yo estaré